Cuando el anciano llegó, conversó con Irrunu de todo cuanto había visto y oído en su camino. Conversaron sobre las cosas que se dicen, el ciclo de las lluvias, el curso de la luna, la trayectoria de las constelaciones, el hambre, la cacería y todos los demás temas que puedan caber en la vida de una persona. Nuestras palabras tejen el cuerpo del relato y el relato nos transporta a espacios habitados por enseñanzas. Estas enseñanzas nos conectan con el pasado y a modo de espejo muestran en nuestro reflejo la cercanía con los que nos antecedieron. En este encuentro tejeremos juntos el cuerpo del relato del universo simbólico de la tejeduría Wayú a la luz de quienes habitan el territorio y la tejeduría como el cuerpo que les otorga sentido a su vida.